¡Hola Bladers! Aquí en la noche, con Blade o Valkage Blade Y... jajajaja, la oscuridad, ¿cierto? Sí En esta ocasión vas a hacer una talla de un Bey contra un Bey solamente, nada de cambio de Bey, ¿ok? Ok Ah, hay música de Yu-Gi-Oh 5D que usa la parte de Blade El Stadia ¡Vamos! Quiero que ocuparás el Valkage Voy a pasar esto Recuperar los Languinos, ¿y tú? Palsar K3 Sí, palsar Batalla tras los... 4 puntos Ok, está bien Vamos Siéntate Sí, pero que ese me duele... Así como yo Pero me duele la rodilla Dale, primera vez de batalla, 3, 2, 1, 3 Palsar puntos ¡Dale Languinos! ¡A palsar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Espirito del Ladder! ¡Espirito del Ladder! ¡Espirito del Ladder! ¡Ay, dale Languinos! ¡Dale Languinos! ¡No, vamos! ¡No puedes! ¡Dale Languinos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡1 a 0! ¡1 a 0! Cal... Cal... ¡3, 2, 1, 0! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No hay más técnicos! ¡Ay, perdón, José! ¡Perdón! ¡No voy a choque, no voy a choque! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, José! ¡Pete! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ya! ¡3! ¡3! ¡2! ¡Pete, pete! ¡3, 2, 1, 3! ¡Ay! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Por que no hay más! ¡A trabado! ¡Vamos! ¡No me da huele por mi! ¡Digato! ¡Digato! ¡Pero todas son las 3! ¡Ahora si, vamos! ¡Longuinos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Calzar! ¡Dale, Longuinos! ¡Calzar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, calzar con fuerza! ¡Dale, dale! batalla en la noche cierto dale Longinus en verano, noche de verano 2 a 0 2 a 0 vamos Longinus, rindamos siguiente ronda tercera ronda grito de blazer 3, 2, 1 vamos Longinus dale colza ay no Longinus, vamos resiste dale Longinus, vamos quieres ganarme? si vamos Longinus, atácalo toda la fuerza dale Longinus, vamos resiste ay no 3 a 0 cambio de bay 3 a 0 3 a 0 cuarta ronda siguiente ronda 3, 2, 1 dale Longinus ay dale Longinus, vamos resiste atácalo dale Longinus, vamos no 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 cambio, ganó cálcer, cambio de bay adiós suscríbete al canal